Entre los detalles que hacen diferente a la misa de la celebración de la cena del Señor a otras misas durante el año, es que en esta se incluye una parte donde se lavan los pies a los apóstoles, representados en algunos lugares por doce niños o por ancianos de la comunidad. En esta parte de la misa resalta la importancia que tiene el servicio al prójimo.